¡Hola de nuevo familia! ¿Ya no utilizáis vuestra bicicleta? ¿Necesitáis una tablet a muy buen precio? Pues es momento de que conozcáis las mejores aplicaciones para comprar y vender. ¡Empezamos! El mercado de la segunda mano es la mejor solución tanto para deshacerse de esos objetos que os sobran en casa como incluso para hacerse con buenos productos a muy buen precio. Y teniendo en cuenta que estamos en la era de los smartphones y del internet, la verdad es que es sumamente fácil hacer un buen negocio. Así pues, la primera aplicación de la que os vamos a hablar y que cada vez gana más adeptos es, como no, Wallapop. En poco tiempo se ha convertido en una de las imprescindibles porque su funcionamiento es realmente sencillo y también útil. Destaca por los filtros que permiten separar los anuncios por proximidad mediante GPS, precio, categoría o palabra clave, por su facilidad a la hora de contactar con el vendedor y por su método de publicación de anuncios que es extremadamente simple e intuitivo como también lo es su interfaz. La app oficial de segunda mano, una de las páginas de clasificados más conocidas de toda España, también merece ser reconocida como una de las mejores en su sector. En este caso no utiliza la geolocalización pero ofrece una buena cantidad de filtros entre los que se encuentran el precio, la zona, la categoría del producto y el tipo de anunciante. Información más que suficiente para hacer la mejor compra. Además, el proceso de publicación requiere validación, lo cual transmite una mayor confianza y seguridad. Como no podía ser de otro modo, la aplicación de eBay también está entre nuestras seleccionadas. Se trata de uno de los gigantes de la compra-venta en el terreno web y por lo tanto también del mundo móvil. Es muy completa ya que además de ofrecernos productos a precio fijo, nos permite pujar de la forma clásica al estilo subasta para tratar de llevarse el gato al agua al mejor precio. Bueno, gato o lo que estéis buscando, claro. También podéis seguir artículos, hacer reseñas y recibir alertas y notificaciones push personalizadas. Otra de las aplicaciones que vale la pena subrayar es LetGo, una aplicación muy parecida a Wallapop ya que utiliza el GPS para mostraros todos los productos que están a la venta cerca de vuestra posición o a una distancia máxima que vosotros elijáis. También podéis separar los anuncios por filtros, poneros en contacto con el anunciante y publicar vuestros propios anuncios con su más facilidad. Además, su diseño ameno es también otro punto muy a su favor. Y el listado lo completarían otras aplicaciones como ShellTac, OLX y Magnet, aunque nos gustaría daros a conocer la que para nosotros es la mejor aplicación para comprar en internet. Nos referimos a la de Amazon, un servicio que se ha convertido en uno de los más prestigiosos a nivel global por su efectividad, su facilidad de uso y sus opciones. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!